Les cuento que una aterradora escena quedó captada en cámara cuando dos paracaidistas del ejército británico parecían chocar en el aire. Lo que en realidad ocurría era que uno acudía en rescate del otro, luego de que a este último no se le abrió el paracaídas a una altura de 2.700 pies. Los espectadores quedaron boquiabiertos al ver lo que pasaba durante una presentación de acrobacia. Por fortuna, la historia tuvo un final feliz.